¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la Copa CSI Sport. Les saluda Gaby Jurado y hoy tenemos el resumen de las finales de la zona Los Millonarios. Vamos a revisar el primer encuentro entre Ricardo Arrobo y José Chiriboga. El primer gol lo convierte Facundo Barceló luego de una buena habilitación de la Tuco Ordoñez, un gran tiro cruzado y de esta forma marca el primero. El segundo gol, luego de un mal rechazo de la zona defensiva, logra receptar bien Facundo Barceló para anotar su doblete. El tercer gol llegaría por parte de Robert Burbano, una gran volea en el área por derecha y de esa forma logra su triunfo Ricardo Arrobo. Partido de vuelta Ricardo Arrobo se pondría en ventaja luego de una gran ejecución al arco de la Tuco Ordoñez, recorte hacia afuera y buena definición. El gol del empate llegaría por parte de José Chiriboga, una diagonal de Ceballos, hacia la Tuca que define frente al arco. Finalmente el gol de Ricardo Arrobo tras un pase en el área de la Tuca a Ceballos que define frente al arco. De esta forma el resultado final, Ricardo Arrobo 10, José Chiriboga 2. Campeón son a los millonarios Ricardo Arrobo. ¡Gracias! ¡Gracias! apeo! Juanfueron